Nos acompaña esta tarde, en esta última sesión de este periodo, del segundo periodo del segundo año. Muchas gracias. Quienes integramos el grupo parlamentario de acción nacional ante la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 167, fracción 2, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea al presente iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Cada peso que forma parte de los presupuestos con los que funcionan todos los poderes y niveles de gobierno, proviene del trabajo de los ciudadanos y de su confianza en que las autoridades podrán hacer un buen uso de este recurso, para sumarlo con los otros miles de personas y traducirlo en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias, las condiciones de infraestructura de las comunidades, las oportunidades al alcance de la sociedad y el desarrollo equitativo y sustentable de ésta. Para responder legítimamente a esta confianza, las autoridades deben ejercer sus presupuestos no sólo con honestidad, con eficiencia y con pertinencia, sino también de forma imparcial, sin reducirlos a un mero mecanismo de promoción de intereses partidistas. Toda autoridad debe estar absolutamente consciente de que más allá de su filiación política, una vez que ingresa en el servicio público, su labor debe estar orientada a cumplir sus facultades y obligaciones legales de forma absolutamente institucional y que, por tanto, los logros de la administración de la que forme parte le pertenecen en primer lugar a la sociedad y no al partido o la asociación política en que militan sus funcionarios. Por todo lo anterior, el día de hoy, los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos esta iniciativa para reformar el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, añadiendo una nueva fracción que se refiere específicamente a la imagen institucional. Nuestro planteamiento es que los gobiernos municipales tengan la obligación de no incluir logotipos, símbolos, lemas o signos que se relacionen con algún partido o asociación política en sus documentos oficiales de carácter institucional, en los vehículos oficiales, la maquinaria, el mobiliario, infraestructura pública, el equipamiento urbano municipal, las páginas de internet oficiales de los ayuntamientos, la publicidad o la propaganda de estos mismos. Y nuestra propuesta es dejar claro y específico este contexto para evitar interpretaciones y alusiones que después, pues, son simplemente justificaciones a lo que se está planteando. Estamos convencidos de que una vez aprobada esta reforma, permitirá impulsar nuestro Estado una cultura de sobriedad en el uso de los recursos públicos, partiendo siempre del principio de que estos deben de emplearse para cumplir con las funciones legítimas de la administración pública, dejando de lado los sesgos políticos, porque la sociedad guanajuatense demanda y merece de sus autoridades un compromiso pleno y absoluto del bien común. Por otra parte, de acuerdo al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos de ser aprobada tendrá el siguiente impacto jurídico. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república compuesta de estados libres y soberanos en todo el concerniente a su régimen interior. A su vez, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 37 y 56, establece la facultad del Congreso, como poder legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar en marco jurídico de nuestro Estado. En este caso, se reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En el impacto administrativo, implicará que los municipios dejen de usar logotipos, símbolos, lemas o signos que se relacionen con algún partido o asociación política en sus documentos, vehículos, maquinaria, mobiliario, infraestructura pública y equipamiento. En el impacto presupuestario, considerando que la iniciativa que aquí presentamos no se traduce en la creación de nueva infraestructura dentro de la administración pública, que no vuelve a necesaria la creación de nuevas plazas y que los costos que pudiera representar en cuanto a la impresión de papelería o material proporcional puedan cubrirse con los recursos que actualmente se destinan en este mismo efecto. Consideramos que no implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal o municipal. impacto social. Esta iniciativa, una vez aprobada, representará un importante impulso a la equidad en el ejercicio de recursos públicos dentro de los 46 municipios del Estado, cerrándole la puerta a la tentación de manipular políticamente el trabajo que se lleva a cabo con el presupuesto que estos tienen asignado, lo que a su vez se reflejará en una relación de mayor confianza y cercanía entre la sociedad y sus autoridades, más allá de sus filiaciones políticas. Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea esta propuesta. Es cuanto, señor presidente.